Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Arusa de Jericón. Vamos a hacer una predicción para Géminis, vamos a ver el futuro inmediato en el amor para Géminis, vamos a ver qué tienen las cartas de los angelitos del amor y luego también pasaremos al tarot para ver también las iniciativas y lo que le compete ahora mismo en el amor para Géminis. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias, de verdad que sí, y vamos a pasar a la lectura para los amigos de Géminis. Vamos a ver qué quieren decir tus cartas. La primera carta nos habla de que si no lo conoces o no la conoces puede llegar a ti una persona muy idéntica a ti o parecida a ti. Puede ser que venga de vidas pasadas, incluso cuando la conozcas te dé la sensación de que ya has hablado con esta persona o tiene gestos muy familiares a ti. Normalmente cuando hay estos datos de esta persona normalmente se le llama alma gemela, pero yo diría que es una persona que viene del pasado con energías del futuro para enseñarte a ti una manera de amar diferente a la que has conocido, también lo diría. Esta persona te va a enseñar lo que es realmente la parte más romántica que tú hace tiempo que no tienes por circunstancias y por vivencias que te han hecho desconfiar del amor, también nos dice. Esta persona querrá invitarte a salir, a estar contigo, pero quiere estar a solas contigo. Es una persona que le llama mucho la atención el mar, lo que tiene que ver todo con los lagos, los ríos y el amor. También es una persona romántica, una persona sensible, también nos dice. Y le llama mucho la atención y le gusta mucho lo que es el mar. Todo lo que tenga que ver con el mar también le gusta. Es un amor nuevo, no es una persona del pasado que llega a ti, ni mucho menos. Es una persona nueva, completamente nueva, aunque tus energías sean muy parecidas a las de esta persona. La siguiente carta nos habla de sentimientos románticos. Es una persona que es lo que decía en la primera carta. Es una persona que tiene sentimientos románticos, detalles, sobre todo detalles. Es una persona que te vas a dar cuenta que quiere que estés bien por encima de todo y eso te va a gustar, ¿vale? Eso te va a gustar mucho, la verdad que sí. La siguiente carta nos habla de va a estar pronto contigo, en el sentido de que tampoco es una persona que la tengas a la vuelta de la esquina. Bueno, no, nos habla de una persona que incluso tiene que coger un transporte para ir a verte o tú tienes que ir a ver a esta persona y vos tenés que mover geográficamente, también me diría. Por ahora, lo que decimos también, que si erais estar más solos, pero me da la sensación que tenéis como familia los dos o mucha gente a vuestro alrededor y no os ha dado el momento de estar solos, ¿no? Pero muy pronto estaréis solos. Muy pronto podréis dar ese paso más romántico, si cabe, entre vosotros dos. También nos habla de que a todo esto tú tienes una oportunidad de carrera o tienes una oportunidad de buen trabajo y te dice también que te enfoques en lo principal. Hay términos en tu vida que cuando llega un amor o cuando llega una magia, por decirlo así, de romantismo, cariño, en fin, como que te inundas en muchas ilusiones y te está diciendo que también tu principal objetivo, en este caso, sería tu carrera, tus negocios o tu trabajo, que así lo consideres tú. Bueno, la siguiente carta también nos habla de que es un, bueno, es un corazón a corazón, ahora mismo pues estáis en una nube, tanto uno como el otro, estáis como, depende de la edad que tengáis, queda lo mismo, si tenéis 50, como 20, como 30, pero estáis como enfocados al romanticismo, a tener detalles y cosas pequeñas que os hacen mucha ilusión. También os diría. La siguiente carta nos habla de hacer paz, ¿vale? Tú tienes que romper, sí, tú tienes que romper con el pasado, tú tienes que perdonar el pasado para seguir adelante y para volver a enamorarte o a querer como tú solías querer. Hay un rincor todavía hacia una persona del pasado que te dice mucho daño, Géminis, y todavía esa espina la tienes dentro de tu corazón y tienes que saber perdonar, aunque te cueste mucho para poder seguir andando en la senda del amor. No podrás encontrar nunca la felicidad si todavía tienes rencor o odio, en tu corazón también nos dice, hacia esa persona. Hay viajes por amor también, nos dice, hay viajes, hay salidas, nos vuelve a decir lo mismo, hay reconciliaciones también, si has estado enfadada con un amigo o una amiga, también hay una reconciliación, pero aquí también nos habla de un detalle muy bonito que va a tener esa persona contigo, es una sorpresa que te quiere dar. Te está preguntando hace días lo que te gusta y lo que no te gusta y quiere darte una sorpresa, también te dice. Bueno, te habla de las heridas del pasado, nos habla también de la familia, quizás algunos familiares nos han portado bien contigo, la verdad, y es ahora también, pues es hora de hacer la paz, de hacer paz, de, bueno, de cerrar heridas, nunca mejor dicho, sobre todo con estas personas mayores que son familiares tuyos, pero que te han hecho mucho daño, no te han sabido entender, te han cerrado muchas veces los caminos y no te han dado tu sitio, también nos dice. Aquí puede ser también que tengas o tú o esa persona algunos perjuicios, eso es una conversación interna que tenéis que tener, tienes que ver los pros y los contras de todas las elecciones que vas a tomar, en este caso, cuando empieces a andar más seriamente con esta pareja. La siguiente carta nos dice, podéis ser, bueno, ahora mismo tenéis una química bastante elevada que, bueno, entre vosotros dos, hay mucho coqueteo, mucho friteo, mucho gusto por pasarlo bien, ¿vale? Hay mucho cariño, pero hay también mucho deseo, a ti te, te embarga mucho estar con esta persona porque no te puedes limitar, a veces incluso has querido limitarte en tener algo más con esta persona pero no has podido, como se suele decir, expresar un no en ese momento, no te puedes, es como una persona que te puede en el deseo también y tú le puedes a esta persona también. Vamos a ver, esto es lo que me diría los angelitos del amor para ti, en este caso, ahora vamos a ver el tarot que me quiere decir a todo esto de lo que estamos hablando, de tu energía de amor Géminis. Vamos a ver, energías para Géminis, sobre el amor, parejas, no, parejas, amantes, en fin, todo lo que sea que tengas tú como de cariño, como de sentimiento, como de roce, ¿vale? A los amigos del Géminis, vamos a ver. Vamos a ver. El emperador me está hablando y me está diciendo de que puede ser también una persona con mucho émpetu, una persona que puede ser muy romántica, muy amable en un momento dado, pero tiene un gran genio, tiene un gran carácter detrás, ¿vale? es una persona que incluso se guarda secretos, me dice. Quizás en su momento te los dirá, pero de momento no te ha dicho nada de los secretos que tiene. Esto es bueno que lo supieras, porque si más adelante quieres formar parte de su vida, tendrías que saber realmente quién es. Puede ser que en su vida han habido muchos altos y bajos, incluso ha sido un poco irresponsable esta persona con el dinero o con las parejas también, la reina de bastos nos habla de la guerrera, pero también nos habla de la reina de espadas, que nos dice que esa sonrisa que tú tienes, esa manera de querer, esa ilusión que tú tienes, está muy bien dentro de lo que es la energía de conocer a una persona y de ser fuerte y luchar para adelante con ese amor, pero también nos dice la reina de espadas que tienes que ser también muy precavida, tienes que tener ojo cubero, simplemente, pues esta persona abiertamente no te va a contar, no te lo va a contar, pero tú sabes llegar a la energía de esta persona o sabrás para descubrir el cuadro, lo que hay detrás del cuadro, quizás ahora te está pintando un camino muy bonito de romanticismo, de cariño, de amistad, de lucha, por decirlo así, pero es normal que se tape cosas que no están tan bien, es lógico, el ser humano no te va a dar a conocer sus fracasos y sus mentiras, te dará a conocer sus triunfos, pero es bueno que conozcas lo blanco y lo negro de esta persona, también nos dice. Hay una cierta distancia me da la sensación que tú o esta persona, pero más bien tú siempre estás a la espera de que te llame, de que te diga, de que para veros, una cosa así también, lo diría. Y también le da mucha importancia tanto esta persona como tú, pero tú, le da mucha importancia a lo que es la familia, lo que es el núcleo de la familia y tú quieres integrar todo lo que estás viviendo a tu familia y se ve que lo que es a cara de tu familia más directa, sí que les parece bien que seas feliz, sí que les parece bien que tengas un romance, que estés viviendo una etapa buena también la noticia. La rueda de la fortuna que es muy interesante cuando le preguntamos por sentimientos y amor con el juicio nos habla de eso. No es cuestión de juzgar a nadie, no es cuestión de sacar trapo de solución ni mucho menos para estropear la relación, pero con la verdad siempre se va a todos los sitios, también nos diría el juicio. La carta del 6 de espadas nos habla Géminis de que hay viajes, tú vas a hacer un viaje para ver a esta persona o esta persona viene a ti, pero más me dice tú que vas a hacer ese viaje corto pero intenso y vas a venir con unas energías de más ilusión, más proyectos. Quizás en ese viaje sí que vais a llegar a hablar de tener una relación más estable, un vínculo más fuerte, una asociación de muchas cosas, hay algo que nace que crece dentro de ti y algo de esperanza tienes con todo esto y lo estás proyectando así, con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar en esa energía. La reina de copas puede representar a una hermana mayor o a un padre o a una madre y el rey de vaso nos está hablando de que para organizarte, para vivir ese amor que quieres vivir te tienes que fijar un poco también en cómo has subido tú, has crecido tú en el ámbito de tu vida, de tu familia. El 10 de espadas nos habla de que a veces te sientes de caída porque tus propias inseguridades en el amor no te dejan avanzar y es ahí donde viene el 10 de espadas que te hace estar triste, pensativo y eso te hace daño pero enseguida viene esta persona por decirlo así el 2 de bastos que quiere trabajar contigo hay algo que va creciendo pero entre los dos pero necesitas a esta persona quedándote en el pasado y recuerdos malos no vas a acercarte a esta persona tienes que empezar a brillar y a volver a confiar ¿vale? y a volver a confiar otra energía para ti el 2 de espadas nos habla de una paz mental y el sol nos habla de eso de estar en paz mental de estar tranquilo de incluso recoger energías de decir hoy me gustaría quedarme en casa o me gustaría estar en la cama pensando y tal o me gustaría hacer un poco de relajación tómate tu tiempo también para conocerte a ti mismo y tomarte los momentos porque a veces tu vida va muy deprisa y no analizas realmente lo que pasa a tu alrededor va todo muy deprisa por eso sueltamente dice que todo está bien todo va a estar en calma pero analiza qué quieres hacer y qué no pero con la tranquilidad que tú sabes hacer las cosas aunque tú eres del signo sanguíneo y eres una persona muy nerviosa pero por eso mismo pero por eso mismo te dice que aunque seas nervioso y seas del signo sanguíneo tienes que relajarte tienes que buscar puntos en tu vida para saber relajarte también el 6 de bastos nos habla de una celebración importante puede ser la tuya o de alguien más pero también hay inconvenientes alguien al entorno querrá meterse en esta relación pero simplemente para ver si estás en el camino correcto o no tú te lo vas a tomar como bueno como me va a echar una mano o algo así en principio pero esto es como un pulso que vas a tener tú con esta persona que puede ser una amiga una hermana es una mujer que te conoce bastante el 7 de espadas y el 10 de oros aquí nos habla de que tú te vas a enterar de alguna traición que va a existir dentro del seno de tu familia pueden ser cuñados cuñadas es alguien como la parte más política de la familia es una traición que hace a tu familia directa padres, hermanos hermanos sobrinos en fin una cosa así es una traición con el tiempo lo sabrás con el tiempo lo sabrás y la última carta que me habla el 9 de oros que no te preocupes de la economía porque esta persona también esta persona que has conocido que te está dando la felicidad o te va a dar la felicidad también comparte contigo el hecho de trabajar juntos de ir cada día progresando y recoger los frutos es una persona trabajadora que no se queda atrás ni mucho menos que le gusta vivir individualmente pero también como tú es una persona que es independientemente económicamente y no depende de nadie ni mucho menos pero sí que en este caso quiere unirse su potencial con el tuyo en este caso esto es lo que nos dirían las cartas con la pregunta bueno en principio le hemos estado hablando de amor y nos sugiere pues eso un poco como va a ir la historia con este amor y lo que tienes alrededor que es lo que te viene amigos de Géminis muchísimas gracias por estar aquí os mando un besito muy grande espero que te haya ayudado la lectura y nos vemos en próximos videos muchísimas gracias gracias gracias